Sí, José, adelante. Con Sergio Ramos. Sergio, ¿cómo estás de la expulsión? Si estás enfadado, si estás jodido. Y sobre todo, te veo con un golpe en el ojo también. Bueno, sí, es cierto que ha habido ciertas jugadas polémicas. Lo bueno, ante todo, empezar bien la Liga, ganando con tres puntos. Pero es obvio que cuando no acabas en el campo con una tarjeta también rigurosa, la segunda amarilla, después de verla tranquilamente no hay ninguna intención de agreder al compañero. Pero bueno, él lo ha interpretado así, es respetable y va a aprender de cada acto. Y en la primera, un cabezazo en el pómulo, lo aparto y obviamente, pues bueno, se toman también decisiones que hay que respetar. ¿Le llevas un golpe en el pómulo en esa difesa? Ha dicho aquí hace un poquito que él te ha picado un poquito, luego tú lo has puesto en la mano en la cara. ¿Él te da en el pómulo? Cuéntanos la jugada. No, sí, sí, tal cual. Después de una jugada, en la primera parte donde Carvajal se lleva casi un minuto o incluso más en el suelo, ellos no tiran el balón y advertimos que como ellos no lo hacen, nosotros tampoco lo íbamos a hacer. A raíz de ahí, Modri tira el balón y ha habido, pues bueno, me han acorralado ahí entre unos cuantos y él me ha pegado un cabezazo aquí en el pómulo y yo el apartado, sin más, ¿no? Ninguna intención obviamente de agredir, pero sí de separarnos. Y en la segunda, pues un minuto 91 tampoco se me pasa por la cabeza y en ningún momento hacer daño a un compañero y salto prácticamente dos cuartas por encima de él y me apoyo en el hombro. ¿Tiene marca? ¿Sí? ¿Se le ve? Yo no la veo. Vamos a hacer más balance ni más comentarios. No creo que lo tomen decisiones premeditadas, pero sí que es cierto que, bueno, a veces hay que prestar un poco más de atención. Sergio, a nivel personal. En el acta del partido y en la segunda amarilla dice exactamente González González que la ves por disputar el balón, por disputar el balón a un adversario y con el brazo en alto de forma temeraria. Bueno, yo no, pero bueno, cada uno tiene una interpretación. Yo la acabo de ver diez veces repetidas y no lo veo, pero es respetable cada opinión. Sergio, cuatrocientos partidos con el Madrid, dieciocho expulsiones y con la selección en ciento cuarenta y tres, ninguno. ¿Te sorprende ese dato? Bueno, pues es cierto que quizás son más permisivos los árbitros tanto en la Champions como después en partidos internacionales, Eurocopas y Mundiales y quizás pues debíamos hacer un poco más hincapié en el fútbol inglés, que dejan jugar más tiempo. Obviamente también toma decisiones posteriori de cuando hay alguna acción donde un jugador intenta engañar, tirarse y demás, también lo sancionan. Y yo creo que eso pues haría una liga mejor nuestra, pero eso no depende de nosotros. ¿Te gustaría mejores árbitros? Cuando dijo Cial lo de algo pasa ahí, ¿qué quería decir? ¿Es un poco de acuerdo como que hay algo que pasa y no lo podéis decir? No, no, no. Yo creo que podemos hablar libremente. Y quizás cuando viene una época de tantos éxitos, donde el Madrid empieza a ganar y acostumbra a ganar títulos, pues quizás la gente te coge un poco de empatía y eso pues no le gusta a todo el mundo. El que sea del Madrid disfrutará, pero otros muchos no dormirán bien todos los días.